El entrenamiento de Boca, entonces. Saben que ahora vamos a seguir hablando con Roberto Popé, vamos a seguir con Patito Virne, que nos va a traer algunas de las cosas del cine, pero está dando vueltas por internet un video que realmente hasta que no se demuestre un poco la veracidad de lo que está sucediendo, de qué se trata, de dónde viene, a mí realmente lo tenemos por la pasar y me da como que no corresponde. Ese video del periodista que le hizo una investigación a Mascherano. Sí, justamente, y me parece que es muy mala leche, me parece que es una cuestión de agarrar y de buscar prensa, meterse con el capitán de la selección, realmente me parece que es muy difícil. De todas formas, si ustedes quieren participar, o participar, enterarse de qué se trata esta investigación. Hice un blog, ¿no? Sí, es un webblog medio extraño, pero vuelvo a insistir, la verdad que darle cabida, pero es www.elcaso-macherano. El Caso o Caso Mascherano? Caso, es el... Caso Mascherano. Casomascherano.com.ar Creo que sí, sí. El Caso Mascherano.com.ar La verdad, se los comentamos porque, bueno, también es información y se está pasando de eso, pero, bueno, la verdad que, por lo menos hasta que no haya un poco más de cuestiones veraces en esto, particularmente nosotros no lo queremos pasar. Pero sí lo que queremos pasar es... ¡Oh! Grabate esto, porque después del partido de ayer no vas a ver cosas más lindas. Luli.